Música Majestico Arigua, ayer ver a Mocohana Y por ahí te van de la, ya huiré, lloré, lloré Hoy me picó, renojé, alguna joya escondida Ayer ver, amo mi vida, ángame, lloré, lloré Merejé, no voy, pandé, lloré, lloré Que Dios nosotó lo bendijo, mis aguas, pememés Upedareito, teiter, ejendú, mi cojajera Y con tenas mahuareita, a mi neye ya fue Aunque me de gusta paisa, hay colores voy a besar Y me de gusta paisa, hay colores voy a besar Y no se fue de primera, se incomoda, va a ser Como seña, eva y fue, oye, güey, ya llevo Ya fue sante como amigo, ángaro, avísase Nere, pensé y coreína, reñeñando mi orgullosa Que por una poca cosa, ya hipotada, ya perdé Andengo de merecer, todas las cosas brillantes Que ya fue y nadie me llante, no hay ninguno merece Y nadie me llante, nada para además Y nadie me llante Que ya una poca cosaнул No esta cojina caro ponderá, abuelo vea de felicidad Con mi capa la brandera jeja jeva Ahora lo que era te hice guaran, siente aico bello como siempre Los que se presenten huevo vea, y espero y joven tan tranquilamente Ande a vuelta y tomo su oportunidad ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Pero un majesté, hija, enguelín merecido, de las patas te sufrimos, dejes vivos merecer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.